Música Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Getzal Radio Hoy vamos a estar hablando de un tema el cual para mi es muy importante Y una opinión la cual hoy quiero dar La cual es la obsesión que tienen los guatemaltecos con los legionarios Y como esto nos puede afectar a futuro Antes de comenzar quiero hablar de un tema que pasó justamente hace un par de horas El tema de Gabe Robinson ¿Quién es Gabe Robinson? Para aquellos que no lo conozcan Gabe Robinson es un futbolista guatemalteco El cual jugaba en la USL, segunda división de Estados Unidos Específicamente en el club Las Vegas Light Ahí tuvo una temporada bastante buena Inclusive fue seleccionado el mejor futbolista de su club una temporada La verdad es que le aplaudo bastante eso Sin embargo poco a poco su carrera fue decayendo Tanto así de que poco tiempo después El futbolista terminó contrato con el equipo Y ya no tenía ningún club al cual pertenecía Entonces ¿Qué hizo? El municipal le ofreció contrato Y el futbolista muy feliz aceptó irse a la Liga Nacional de Guatemala ¿Qué pasó? El futbolista no sabía mucho el idioma español Y esto le afectó Pero lo que más le afectó principalmente Fueron los entrenamientos No se adaptaba bien al estilo de juego Que se jugaba en Guatemala No se adaptaba muy bien a lo que eran los entrenamientos No se adaptaba de la mejor manera posible A lo que era el cabeceo No se podía adaptar de la mejor manera posible E inclusive había futbolistas ya veteranos como Gallardo Que le ganaban en su puesto Y miren Lo de Gabe Robinson me parece que mínimo Le tuvieron que dar un par de oportunidades dentro de la cancha Pero bien es cierto que también el futbolista Tiene muchísima culpa Pero los que más culpa tienen Son todos los medios Que se pasaron inflando al futbolista Sin siquiera verse un partido Porque había veces de que los medios Literalmente pedían a Gabe Robinson En la selección Inclusive cuando el futbolista Ya ni siquiera pertenecía a ningún equipo Y con esto me surgió una pregunta ¿Qué tan buenos son nuestros legionarios? ¿Realmente son los mejores futbolistas que tiene Guatemala? ¿Ustedes consideran que nuestro mejor futbolista Es Antonio de Jesús López? ¿Ustedes consideran que nuestro mejor futbolista Es Nico Rittmeier? Darwin Lomb Yo pienso que pues posiblemente Sean futbolistas que marcan la diferencia Pero no son los mejores Ni siquiera que han jugado en Guatemala O siquiera de esta generación Yo les pregunto a ustedes ¿Quién es mejor? ¿Steven Robles o Matan Pele? Steven Robles juega en comunicaciones Y Matan Pele juega en el Apoel Nof Hagalil Un equipo que recién acaba de ascender A la primera liga de Israel Yo sinceramente Y pienso que la mayoría Van a decir Steven Robles Yo he visto los partidos del Nof Hagalil La verdad es que Matan Pele tiene un buen nivel Pero Steven Robles es de otro planeta Sinceramente es un futbolista muy bueno Rápido Y se acopla mejor a cualquier estilo de juego Y ojo Es un futbolista de la Liga Nacional de Guatemala Les voy a poner otro ejemplo ¿Quién es mejor? Marvin Ceballos o Chucho López Sé que es un poquito injusto Hablar de la trayectoria de Marvin Ceballos Contra Chucho López Ya que Marvin Ceballos es un futbolista histórico Pero hablemos de los últimos años Marvin Ceballos tuvo paso En los Leones Negros de Guadalajara En el cual anotó un total de 3 o 4 goles Hizo también varias asistencias Le anotó a equipos como el Monterrey Mientras tanto Chucho López aún no ha podido anotar su primer gol Aún así no le dudo la calidad a Chucho López Pero nos deja en claro de que Marvin Ceballos es superior Y es un futbolista que se ha formado al 100% En la Liga Nacional de Guatemala Y con todo esto vamos a lo siguiente El ser legionario puede ser una ventana para estar en un mejor club Y mejorar como futbolista Eso no lo voy a negar Por ejemplo futbolistas como Chucho López Futbolistas como Matán Pelec Te aportan bastante bien lo que es el temalteco Que se va al extranjero y regresa Tiene otra mentalidad Tiene mayor experiencia Porque es lo que te aporta muchas veces el futbol del extranjero Hay mejores entrenos en su mayoría Obviamente hay ligas que son inferiores a la guatemalteca De eso vamos a hablar luego Pero hablando de las ligas superiores Y a las cuales la mayoría aspira un guatemalteco Realmente se nota que hay otro nivel de futbol Por ejemplo Gerardo Rabre Es un futbolista el cual era banca en Aurora Y ahora es estrella en Taiwán Y todo esto no lo logró porque sea mejor Que la mayoría de futbolistas de Liga Nacional Para mi Gerardo Rabre es un gran futbolista Pero no es mejor que un flaco Martínez pues Y eso que estamos hablando que el flaco Martínez No es ni siquiera el mejor delantero del municipal Pero aún así se ha ganado un hombre Gerardo Rabre Y esto es a lo que te ayuda Lo que es ser un legionario Te ayuda a mejorar como futbolista Gerardo Rabre hoy por hoy es mejor que el Gerardo Rabre Que estaba en Aurora Gerardo Rabre puede estar en un mejor club Que en Aurora en un futuro Gracias a esta estadía en el extranjero Sin embargo Hay ligas superiores a la chapina Pero la mayoría de las divisiones En las cuales están nuestros legionarios No son mejores que la guatemalteca Por supuesto que hay sus excepciones Podemos hablar de la liga MX Es muchísimo mejor Donde está Chucho López Podemos hablar también de la liga USL La cual no me parece que sea superior a la guatemalteca Pero si está a nuestro nivel Podemos hablar de una liga de Azerbaiyán Que es superior a la nuestra Solo hay que decir de que en coeficiente FIFA Actualmente está en el puesto 18 Entonces es un coeficiente muy bueno El cual tiene Azerbaiyán en el futbol Pero la mayoría de los legionarios De los cuales muchas veces hablamos Están en la liga de cuartas divisiones Terceras divisiones Algunos ni siquiera son llamados A selección nacional por su bajo nivel Sin embargo El aficionado sigue exigiendo A ese futbolista Pese a que los futbolistas De la liga nacional de Guatemala Sean muchísimo mejor Es cierto Tal vez muchos legionarios Nos cautivan Porque tienen mejor porte físico Porque se miran más mamados Pero voy con el punto anterior Pero volvamos con Gabe Robinson Gabe Robinson era una persona Que estaba bastante fornida Sin embargo No rindió en municipal Ya que solo estar fornido No sirve para ser futbolista Si no miren a Carlos Gallardo Que es otro futbolista Que está bastante fornido Pero que realmente No es un buen jugador Obviamente Hay sus excepciones Tenemos a futbolistas Como Nico Rittmeier Que se preocupa totalmente Por su estado físico Y también por estar en forma Y hacer cardio Para mantener un buen ritmo Dentro del terreno de las acciones Pero no todos los futbolistas Son así No todos los legionarios Son Nico Rittmeier Que le ponen mucha garra Y pasión a los partidos No todos los legionarios Son Chucho López No todos los legionarios Son Darwin Lom Que estos Acepto que los llamen A selección guatemalteca No todos los legionarios Son Matan Pelek Y no todos los legionarios Son adecuados Para la selección nacional De Guatemala ¿Por qué digo esto? Por supuesto que yo quiero Una selección guatemalteca Llena de legionarios Cualquiera quisiera tener A futbolistas Guatemaltecos En varias ligas del extranjero Sin embargo Parece de que ahora Queremos llamar a cualquiera Nos conformamos Con cualquier cosa ¿Recuerdan aquel futbolista Alfa Jalou El cual jugaba En la quinta división De Gambia? Bueno pues Ese futbolista Lo querían para selección nacional Bastantes aficionados Una liga que ni siquiera Es semiprofesional Y ojo que esto Se ha repetido varias veces Pedimos a futbolistas De la cuarta Quinta división De Polonia Y ni siquiera Nos hemos dado la tarea De investigar como es el futbol En Polonia Es cierto de que han salido Grandes futbolistas Pero la mayoría salen De primeras divisiones En dado caso Segunda división Es más aceptable Pero ya hablar de una tercera Cuarta Quinta Sexta división Me parece que es escandaloso E inclusive vergonzoso Para una selección guatemalteca Esto no es un concurso De ver quien tiene más legionarios Si no Guatemala Ya estuviese en un mundial Ahora mismo Ya hubiésemos llamado A todos los futbolistas Que tenemos alrededor del globo En academias futboleras Del extranjero Pero no Esto se hace con talento Y el talento No lo vas a encontrar En academias del extranjero El talento No lo vas a encontrar En un patojo Que recién acaba De ingresar A un equipo De la tercera división De El Salvador Y no es titular El talento Lo vas a encontrar Formándolo El talento Lo vas a encontrar Si ves los partidos De ese futbolista El talento Lo vas a encontrar Si ves que Él le pone ganas Si está posicionada En una buena liga Me molesta esto Porque muchas veces Desprestigiamos a nuestra liga Como si nuestra liga No estuviera llena De grandes momentos Como si nuestra liga No estuviera un Xelajumar Camposeco El cual eliminó Una vez a las chivas Como si no estuviera Un municipal Que pudo empatarle Los dos partidos Contra Independiente Como que si no estuvieron Comunicaciones Que le hace frente A la América Que podemos decir señores Nuestra liga Por supuesto Que no era mejor De CONCACAF No es ni la segunda Ni la tercera Ni la cuarta mejor Pero no Es un desastre De liga Hay mucha corrupción Eso si Pero el talento Nos sobra El problema Es de que ahora No nos importa A que liga salir Antes soñábamos Salir a la MLS O a la liga de México Hoy soñamos Con salir Al Salvador Y no es Porque haya bajado El nivel de nuestra liga Porque si se dan cuenta Futbolistas Como Gordillo Como Hagen Han logrado salir A buenas ligas Es simplemente Porque la prensa Exige eso Es porque exige De que si o si Un futbolista Tiene que ser Legionario Por ejemplo Con el caso De Pedro Altán Hoy se hizo Oficial Su vinculación Con el club Social y Deportivo Municipal Uno de los mejores Equipos De Guatemala Sin embargo Mucha gente Estaba decepcionada Porque Tenía oportunidades De ir al faz Del salvador Un equipo Que no figura Muchisimo En el ámbito Centroamericano Al menos municipal Participa en torneos Internacionales En su mayoría De veces Y miren Perdón a los hermanos Salvadoreños Pero no es un secreto Saber de que la liga Guatemala es mejor Que la liga salvadoreña Ya en términos de selecciones Hablamos otra cosa Pero en cuestiones de liga Es mejor la liga Guatemala Aún así Mucha gente Se molestó Legítimamente Hubo gente Que se molestó Por el fichaje De Pedro Altán Y preferían Que se fuera A la liga del salvador Incluso Algunos preferían Que se fuera Al atlético Marte del salvador Para mi Verdaderos ejemplos De legionarios Les puedo decir Bastantes Podría decirles Darwin Lom Que es un futbolista Que de a poco Está mejorando su carrera Que tal vez No es el mejor Futbolista de Guatemala No es el referente Ni el goleador De la selección Chapina Pero es un futbolista Que está tratando De mejorar Podría decirte Rick Meyer Que es nuestro CR7 Nuestro bicho Porque le pone a ganas Siempre a los entrenos Podría hablarles también De Gordillo De Hagen Que han sido futbolistas Que se han sabido escoger Sus ligas A las cuales salir Que son ligas superiores A la guatemalteca Y a las cuales Los futbolistas guatemaltecos Deben aspirar Inclusive un Ricardo Jerez Podríamos hablar Pero hay que comprender El ser legionario No es malo El problema Es sobreponerlo Ante el talento De la liga nacional De Guatemala ¿A cuántos de ustedes Les molestó De que muchas veces Ricardo Jerez Fuera convocado Por encima De muchos porteros Talentosos En Guatemala Supongo que a varios Y les molestó Porque Ricardo Jerez No daba talla En la selección nacional De Guatemala Y eso que era legionario Y jugaba en una liga Muy competitiva Como lo es la colombiana ¿Quién le quitó El puesto de portería A Ricardo Jerez? Nicolas Hagen Un futbolista El cual militaba En ese entonces En el club social Y deportivo municipal Un equipo De la liga nacional De Guatemala En ese entonces No sobreponíamos A los legionarios Y no nos importó De que Nicolas Hagen Se volviera titular De la selección nacional De Guatemala Por encima De un legionario De la talla De Ricardo Jerez No nos molestó Porque no estábamos Obsesionados Pero ahora parece que sí Porque ahora estamos Obsesionados En llamar Inclusive en convencer O rogar A futbolistas Que están en ligas Desconocidas O que sinceramente No valen la pena Lo triste Es de que Con todos estos casos Con la atención mediática Que le dan los medios Se ignora mucho El talento Que se está dando En la liga nacional De Guatemala Casi nadie habla De Guzumaluapa Y el excelente torneo Que está dando Con casi todos Sus futbolistas Que son guatemaltecos Casi nadie habla De que Bueno miren El Flaco Martínez Tiene muchos reflectores Pero ha anotado Siete goles En la liga nacional De Guatemala Dejemos al Flaco Nadie habla De Cristófer Ramírez Cristófer Ramírez Un futbolista En San Arate Que ha hecho las cosas Muy bien No hablan De esos futbolistas Hablan de Yo que sé Mateo Aramburu Que inclusive Yo he cometido El pecado Muchas veces De hablar De Mateo Aramburu Pero hablan De un Mateo Aramburu Que marcó gol Contra el Wopper Thaler O no sé qué equipo De la cuarta O quinta división De Alemania Sobreponemos eso Por encima De nuestro talento 100% nacional Y que está dispuesto Al 100% Representar nuestros colores Pero saben No los culpo No culpo a la afición Creo yo Que la falta De un referente Nos ha hecho Cegarnos Desde la salida Del pescado Ruiz Ha empezado Esta pequeña crisis Buscamos referentes Por montones Para algunos El máximo referente Hoy por hoy De la selección Es Amarini Villatoro Y se cegan enormemente A no admitir Los errores Que ha cometido Este DT Hay otros Hay otros Que se cegaron Con Darwin Lom Y lo toman Como referente Pese a que Solo ha anotado 4 goles Algunos ya lo pintan Como el máximo anotador De la Liga Nacional De Guatemala Y ojo No estoy en contra Con ninguna De las personas Que acabo de mencionar Son solo ejemplos Para que se den cuenta Que la gente Ha dejado De tener un referente Y lo busca Por cualquier lado Y donde se pueden Buscar referentes En el extranjero Porque suena más bonito Siempre le dan la prioridad A todos los legionarios Aquellos que no les importa Mentirles en su cara Diciendo que un futbolista Se va a la quinta división De Gambia Aquellos que les pintan Que cualquier futbolista Puede ser llamado A selección guatemalteca Sin antes ver un partido Ellos son los mayores culpables Creo yo que Nos han pintado Una realidad De la cual no vivimos Nos han pintado Una realidad En donde la Liga Nacional De Guatemala Es la peor porquería Que existe Cosa que no es así Nos han planteado Una realidad En la cual La quinta Sexta división De España Es muchísimo mejor Que la primera división De Guatemala No descarto De que hayan talentos En el extranjero No descarto De que haya futbolistas En la tercera de España En la segunda de España Que estén destacando Y que hagan bien Las cosas En sus ligas Y que eso Les amerite un llamado A la selección nacional O a las selecciones inferiores Pero que un futbolista Esté en el extranjero No sea motivo De opacar A los futbolistas Que están haciendo Bien las cosas Y que con sangre Sudor Y lágrimas Están buscando un espacio En la selección nacional De Guatemala El problema No es ser legionario El problema Es como los opacamos El problema Es que los legionarios A la hora de ser estrellas Deslumbra mucho Que tapan la vista A los demás Y bueno amigos Este fue el video Del día de hoy Espero te haya gustado Esta opinión Deja en los comentarios La tuya Estás de acuerdo conmigo Si no estás de acuerdo Conmigo No solo me avientes la maíz Por favor Deja con fundamentos Y argumentos Por qué no te gustó Este video Y por supuesto Acá estamos dispuestos A debatir De la mejor manera posible Tal vez no les conteste O no lo sé Pero en algún directo También podemos debatir De manera más bonita Así que deja tus comentarios Yo siempre los leo Así que estoy muy atento A ellos Y a sus opiniones Que siempre me importan También los invito A que se suscriban Activen la campanita De notificaciones Y le den like A este video Y por supuesto Síganme en mis redes sociales En Facebook e Instagram En las cuales Nosotros subimos Bastantes cosas Historias Noticias Etcétera Síguenos Ahí aparecemos Como Fútbol Quetzal Ahora Sin nada más que agregar Me despido Mi nombre es Fabricio Guzmán Esperándote que te haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Con un nuevo video Hasta pronto Que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!